Entonces, voy a dictar sentencia. Acusada, sírvase poner de pie. El doctor Barraza es buenísimo. Mira, yo una vez no podía dormir y me di una pastillita que me tumbó. Si pudiera dormir, si pudiera no pensar. Ay, para eso tienes que ir a ver al doctor. Anda, por favor, tienes que ir a ver al doctor. Te va a agradar el doctorcito. Anda, vamos, Loli. Anda, mi niña. Que usted supiera cómo persiguió esa perdida a mi hijo. Por favor, señor. Cómo lo enloqueció hasta arrastrarlo a la muerte. Tranquila. ¿Con qué insolencia llegó a mi casa? ¿Con cuánta altanería vino a exigirme que se casara con ella? Fue inútil que yo le propusiera ampararla. Protegerla, no. Su ambición pedía más. Mucho más. Más que el nombre y la posición de mi hijo su dinero. Señora de la Vega, por favor, cálmese. Retírense, no pasa nada. Mire, señora, le doy mi palabra de caballero que estamos juzgando el caso imparcialmente. Señor Esteves, esa mujer no solo destruyó el hogar de mi hijo, no solo lo enloqueció usando de todos los medios. Por favor. Si no, que le arrancó después la fita. Se da cuenta de lo que siento. Perfectamente, señora, pero por favor, siéntese. Siéntese. No vaya a decirme que la culpa fue de él. ¿Qué culpa tiene un hombre de que una mujer inciende en los peores deseos? ¿Qué culpa tenía mi pobre Arturo? Un muchacho bueno. Señora. De que una mujer sola de la calle le hiciera perder la razón. Señora, por favor, mire, los testigos. ¿Qué testigos? Señora. Las compañeras de trabajo, tan perdidas como ella. Los amigos del abogadillo. Ese criado insolente arrojado de mi casa y comprano con el dinero de la defensa. Señora Esteves. Por favor, tranquilícese. Señor Esteves. Dejar libre a María Dolores. Es abofentear a la sociedad. Señora, si usted lo hace, la sociedad entera le volverá la espalda. Hablo por ella, no por mí. Yo solo tengo que rogarle con lágrimas en los ojos que ya que no pueden devolverme a mi hijo. Permitan al menos que descanse en paz. Señora. Señora, por favor. Abogado Salas, venga, por favor. Gracias. Tengo que volver a estudiar este expediente. No me puedo equivocar. Tiene la presión un poco baja. Casi no come, doctorcito. Eso está muy mal, María Dolores. Es que casi no me da hambre, doctor. Pero pues hay que hacer un esfuerzo. Lo único que deseo es dormir bien. Esta noche podrá hacerlo. Cuidado. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Voy a mandarle estas pastillas. Va a tomarse una en la noche y la otra en la mañana. Aquí tiene. Dos pastillas, ¿eh? Mañana viene por otras dos. Gracias, doctor. Atractiva la muchacha, ¿verdad? Preciosa. ¿Cómo pudo una joven así matar a alguien? No te fíes de las caras, Roberto. A veces se engañan. No, no lo creo. Esa muchacha es buena, Ángeles. Un motivo muy grande debe haber tenido para haber matado a ese hombre. Ay, Gustavo. ¿Tú crees que Silvia va a declarar en favor de María Dolores? Leonardo, ella solo tendrá que decir la verdad. Y si lo hace, estamos salvados. La van a condenar. Estoy segura que mis palabras conmovieron al juez Estevez. ¿Se dio cuenta de lo malvada que es esa María Dolores? Salas estuvo contigo, ¿no? Él se quedó afuera. Ya quiero que llegue el día de mañana. Si no la condenaran, madre. Lo harán. Lo harán. María Dolores Robledo está perdida, Marlene. ¿Qué pasa? ¿No sirve la carta? Dicen que escribiera podrían servir. No, tía. No puedo hacer esto. Pues no hagas nada. Vete de México mañana mismo. ¿A dónde? Puedes irte a Nueva York con tu prima Elma. En cuanto al dichoso juicio, déjalo de mi cuenta. Yo mandaré al juez un certificado médico debidamente legalizado con el que se acompaña una carta diciendo que no sabes nada. Pues eso es lo que no quiero. Mentir. Gustavo tiene mi promesa de que... Voy a hablar sinceramente con el juez. Valiente promesa. Y valiente personaje el tal Gustavo. Es un hombre honrado. ¿Y qué? Los hombres honrados no ganan en ninguna parte. Sin contar con que a él también le mueve el interés. El interés por la tal María Dolores. Ay, no sé por qué tienes que meterte en esto. Echarte de enemigo a un hombre como Salas. Y romper con Leonor definitivamente. No me interesa la amistad de ninguno de los dos. Además, prácticamente ya he roto con ellos. Leonor me insultó del modo más grosero. Los he visto como son de verdad. Hipócritas. Atentos solo a mi dinero. ¿Y no te parece bastante, hija de mi alma? A todo el mundo lo buscan por algo. Por su influencia, por su talento. Porque es guapo, porque es inteligente. ¿A qué te buscan porque...? ¿Por qué? Porque eres rica. ¿Y qué? Bien satisfecha puedes estar de ello. No cualquiera puede ser rica. Algo tiene que tener uno. ¿Qué? No sé que hubiera sido de mí sin usted. Ay, hija. No digas eso, por favor. Gracias. Vete, Silvia. No lo pienses más. Mañana temprano nos vamos al aeropuerto. Compras el pasaje y... ¡Basta, tía! Llevo horas oyéndote. Me confundes, me atormentas. Te aconsejo por tu bien, como siempre. Hasta cuando permitiste que me casara con Arturo sabiendo que quería otra mujer. Mira, Silvita. Yo nunca te aconsejé que te casaras con él. Fuiste tú la que se empeñó. La que se enamoró como una tonta. Yo sabía que el pobre Arturito era capaz de perder la cabeza por una escoba vestida. ¡Bien que lo sabías! ¡Arturo! Ay, mi Dios, ¿no? Si es lo que te estoy diciendo. Olvídate. No te ocupes más de eso. Vete por ahí a distraerte. Un par de meses fuera. Y cuando regreses, todo lo habrá pasado. ¿Me permitís arreglarlo todo? ¿Vas a ir al juicio mañana? No, no me siento bien. Sí, mejor descansa, madre. ¿Dónde fuiste esta mañana? A dar la vuelta. Supongo que no se te habrá ocurrido ir al club. Acuérdate que estamos de luto. Sí, me acuerdo. Pero me desespero de estar encerrada. Nada más espero que termine el juicio y me regreso a París. ¿Qué? No, no voy a crecer, Gustavo. Me dejarías en paz. Me dejarías en paz. Nunca, nunca te dejaré en paz. No te das cuenta que te adoro. ¿Eh? Que me muero por ti. No te das cuenta. Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué quieres que te pones a las malditas, eh? Estoy bien de sujeto. ¿Qué quieres que me guste a las malditas cuando te pones así? Déjame darte un beso. Ayer me despreciaste. Ay, no. Hoy soy yo el comando. Ay, no. ¡Ah! Señor juez, me es absolutamente necesaria la declaración de la testigo y pido no se ha dado como bueno el certificado médico que pudo ser incluso arrancado por medios violentos protesto de semejante suposición, señor juez una declaración jurada que firman dos testigos es un documento de absoluta legalidad y exijo se acepte como bueno se acepta la legalidad del documento presentado por estar dentro de todos los requisitos de la ley entonces, voy a dictar sentencia acusada, sírvase a poner de pie satisfechos todos los requisitos de ley declaro a la acusada María Dolores Robledo responsable del delito de homicidio que se le imputa y la condeno a la pena de 30 años de prisión caso concluido tranquila, Esperanza, tranquila tranquila, Clarita tranquila, Clarita tranquila